Aquarium, Aquarium Sabemos lo que pasa ya, esto ya es definitivo Esto ya es definitivo, quiero decir, aquí no hay más opciones Ahora vuelves al día a la parte de Tommy Vuelves a la parte de De uno de los serapitas Del niño, ahora vemos la parte del niño Todo Desde el día uno, ¿sabes? Ah, es que me siento mujer, ¿sabes? Cosas así Es verdad que nos habían dado la llave, digo, porque ahora podemos entrar Cierto Hostia, han cambiado la cerradura Imagina, han llamado al cerrajero Para cambiar la cerradura, no te quieren aquí ¿Ves cómo habíamos matado a un perro? Yo me acordaba de esto Es... esa Se llamaba Laika, sí Ahora me acuerdo como se llamaba Yo lo llamo Laika porque me apetece ¿Cuál es detrás? No hace falta si no hay nadie más Cuando tú lleves ya está todo el trabajo hecho Vale Ah, la sangre que habíamos visto, ¿te acuerdas? Hostia, claro De la operación de la hermana No me acordaba O sea, cuando sucedió la... La de esto Habíamos entrado aquí Habíamos visto todo esto Esta parte de aquí estaba cerrada ¿Habrá algo? Porque esto estaba cerrado, ¿eh? Así, cerrado Si no, te voy a obligar a jugar con toda una persona transensual distrupción en las oficinas Madre mía Madre mía Madre mía La preñada y el otro A ver No hagas que vas a vomitar si no eches la puta de verdad Ah, vale Pero ahí veo pocos tropezones, ¿eh? Te llevas mucho tiempo sin comer Es malísimo para el estómago, ¿eh? Vomitar vacío No te preocupes Salre para la barca Nos podemos ir ¿Han escrito algo con la mano? Pues el mapa que tenía Eli Es el mapa que tenía Eli, ¿no? Es el mapa de Eli, ¿sí? Nora, Scar, Wolf Vía Túnel La pregunta es ¿Cómo llega Aby a dónde? O sea, ¿cómo sabe dónde están en ese momento? En el mapa lo ponía marcado Que estaban aquí O lo ha adivinado O ha seguido sus huellas Cosa improbable Con la lluvia que hay Estaba marcado Vale, es que no me he fijado justo en eso Vale, vale, vale Había flechas Vale, vale, vale Es que justo solo he mirado lo de la gate Lo de la base de los lobos Y tal Pero no me he fijado en el En el teatro este ¿Sigues conmigo, Lev? Tiene sentido porque Sí Es de las típicas cosas Que me callo Pero lo pienso, ¿sabes? Porque cuando llegó aquí En la escena dije ¿Por qué, sabes? Porque está aquí ¿Cómo sabe? Sigue buscando Sigue buscando Eh... Pues a ver Tampoco hay mucho más, ¿no? O sea Tan lejos no había una entrada, ¿no? A no ser que quieran Que me cuele por ahí Ah, por aquí ¿Habrá coleccionable? Busco Me apetece entre cero y nada Pero, a ver Es que forma parte de mi ADN Está arraigado, ¿eh? Niño Bueno Había flechas ¿Dónde? ¿Dónde había flechas? Ah, vale, coño Es verdad, coño Es que eso es lo del mapa Que me has dicho Esa que estabais diciendo ahora Que había flechas, tío Yo no he visto nada De hecho, solo tengo la pistola No tengo nada más Que de... No sé dónde la has sacado Supongo que la tendría ahí detrás ¿Nadie escucha ese ruido? De los que están en el teatro Llevamos tres horas Algo tiene que pasar, ¿eh? O hay mucha cinemática O algo tiene que pasar Muy bien No hagas ruido ¿Qué es lo que está pasando por ahí? Isaac está... Nos ha rastreado Vaya Y ha rastreado, ¿eh? Hasta piensa que es una psicópata ¿Sabes? ¿Quién era Lía? A la que murió... Vale Lía se supone que era como La novia de... De Jordan, ¿no? ¿Esto es para coger? No No me deja cogerlo De hecho, si le doy A lo mejor hacemos ruido, ¿no? No creo que haya nada Voy a revisar, pero vamos Sería un poco estúpido Por parte de Nauti2 Ponerte ahora coleccionables Porque vamos No te lo pide el cuerpo, ¿sabes? No te pide... El... Voy a investigar A ver si encuentro algo Por eso no me gustan los coleccionables Porque es algo que... Coño Que tú quieras investigar Para ver si te encuentras munición Vale, pero... Como ya llevamos años Comiendo unas mierdas de estas De que nos ponen Coleccionables En zonas que no deberían A mí me rompen Macho ¿Dónde fueron? No hay hacia el camino inverso Ah, y encuentra dónde está Vale, vale Vamos a ver No me había fijado Que estaba... Ah, porque está apartadísimo Claro, desde el ángulo de... Desde el ángulo de Ellie no se ve Pero sí que es verdad No, no, desde el ángulo de Ellie no se ve ¡Arriba! Menos arriba o me lo cargo también No lo hagas Ellie Buah, a ver qué coño pasa aquí ¡Levanta! ¡Ya! ¡Vete de una vez! ¡Tierra la boca! Muy bien ¡Para! ¡Para! ¡Tira tu arma! ¡Tira tu arma! No, no Sé por qué mataste a Joel Hizo lo que hizo por salvarme No hay cura por mi culpa Es a mí ¿A quién buscas? Suéltalo Eran mis amigos Bueno Os dejamos vivir Y lo arruinasteis ¡Esto es duro, eh! Para el espectador Quédate aquí Y no dejes que se escape Voy a subir esto Porque Esto es duro, eh O sea, saber que tienes que cazar a Ellie ¡Uf! ¡Joder! ¡No corras, joder! Esto es durillo, eh ¿Te puedes dejar matar? No lo sé ¡Hostia! Lo siento Ellie Pero Es que te revienta Como te enganche ¡Uf! ¡Uf! Vale, supongo que tengo que pillarla, ¿no? ¡Hostia! Vale No puedes dejar que te pille O sea, la tienes que pillar en sigilo Ponía ahí algo Vale, si viene Es que Ellie es súper sigilosa Bueno, te lo cuento, ¿no? Matas a Ellie No me gustará Ya a mí tampoco, eh Y me huelo que va a suceder eso Pero Está apretando el triángulo No hay que cogerla con triángulo Espérate, a lo mejor no hay que hacer eso, eh A ver qué pone aquí Usa el modo escucho para tener ventaja Sí, ya Gracias, crack A lo mejor no tengo que hacer eso A lo mejor tengo que huir Aunque no tendría mucho sentido, ¿no? Que tampoco la pillaría así No sé, yo pensé que tenía que colarme en su espalda en sigilo Pero no ha funcionado No ha funcionado Aunque no, Lisa No sé si hay que ir por ahí Vale Está por ahí A lo mejor hay que pillar la super sigilo Vale Es cuadrado, es cuadrado Vale, yo apretando el triángulo Es que sale un segundo Es que sale un segundo, ¿sabe? No quiero No quiero Bueno, a ver Mala idea Mala idea Hostia, vaya tiro en la boca Se ha llevado la cabrona No te ha que salir directamente Cuando te apunta con un arma Gracias ¿Qué más? Modo escucha Registrar el entorno en busca de herramientas útiles Vale, para hacer ruidito y demás Lanza botella Vale, ok También le podemos lanzar botellas ¿Puedo pasar por aquí? Ah, que vale, vale, vale Pensé que estaba No voy a tocar la cadena Vale, ¿viene? Vale Vale, aquí no quiero Porque no quiero tocar la cadena sin querer Pero sí La idea sería pegarle un Estamparle la botella, ¿no? En la cabeza No, casi piso eso Vale Eli está haciendo una de ruido Que flipas ¿Te puedo estampar esto? Puedo Vale Vale, en cuanto se acerque más Nada, F F, F Vale Lo utilizaremos para hacer ruido En todo caso De que Parezca que viene hacia nosotros Algo así, ¿no? En algunos casos Subir es la única opción Ya, bueno Si te da opciones a ellos Por ejemplo Ahora sí puedo ¿Pero por qué? O por la espalda O por la espalda Si le tiran la botella No lo esquiva Vale Podríamos intentarlo, sí Lo quiero decir Esto funciona bastante bien Sigue un patrón Uy, ¿dónde ha ido? Vale Ahora marcha ahí A ver si marcha como antes Hacia la misma dirección Y vamos desde atrás R2 Vale Era eso Un puñetazo de esta señora Te revienta, ¿eh? No Que alguien la ayude Coño O algo, ¿no? Menos mal Uder Me cago Dios ¿Ahora no sigo yo? ¿Eli tiene armas? No sé si tiene armas Ah, de frente Lo mismo, ¿no? Ahora hay que pillar La de espaldas igual Hay que hacer exactamente Lo mismo Vale, bien Que sí, que sí ¿Dónde está? Está ahí Vale Que tensión, ¿eh? Ay, que me pilla Es que es muy rápida, ¿eh? Es muy rápida La puta, ¿eh? Necesito una botella O algo Tú cállate Consigo una botella O algo Porque te van a reventar Hay botellas O algo aquí ¿En serio? O sea, no veo botellas Como tal Ha puesto una trampa, ¿no? Ha puesto una trampa Hostia, que está ahí ¿Me ha visto? Joder, colega Qué intenso que es esto Me cago en Dios No, tío, no ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Se supone que me comió la mina O algo? No tenía sentido, ¿no? Creo que era eso, ¿eh? Porque esto ha saltado Directamente a la secuencia Pues como no Eh, como No me acuerdo su nombre Como Mel, ¿no? ¿Qué pasa? La va a matar Que no te vuelva a ver nunca No Venga ¿Así acaba el juego? Somos Red Dead Redemption Ahora estamos con Marston ¿Sabes? Con John Marston Hostia Estamos en una granja Seguramente con Y un bebé Ay Que sois mamás Se ha cortado el pelo, ¿no? Hostia, un niño chino Lo tira Un niño chino Qué asco Pero son pareja ¿No son pareja? Espérate Espérate Iba a bajar Porque sería lo más natural Pero Por aquí va a coger al niño Hace de la tía La tía Ellie ¿No? Yo qué sé Imagino que sí Porque estaba en la cama De matrimonio Pero como parecía Que cuando llegó Jesse Como que No me acuerdo el nombre Como se llamaba ahora La judía Le hizo un poquito De vacío A Ellie Daba la sensación De que Yo qué sé De que parece Que no quería Estar con Ellie ¿No? No sé El niño se ve Y llora Hostia Eso Dina Coño Muy bien No sé Me dio esa sensación De que Parecía que Dina no estaba interesada ¿Sabes? Yo qué sé ¿Y esas gafas? Saluda la tita Talia Hola tita Talia Ah No sé quién es la tita Talia ¿Sale en algún momento De la vida? Hay una guitarra A ver Espérate Voy a cotillar Todo esto que flipas Ya te lo digo yo Entiendo que no puedo salir ¿No? No sé ¿Puedo salir? Me voy con el niño Que te den por el culo Dina ¿Te imaginas? Está todo vallado Dina y Ellie ¿Cómo se llama? ¿Me ha puesto nombre? J de Jessy La han puesto como Ah no Jessy Junior O jodido O jodido japonés Jodido japonés Es el nombre Jessy Joel Yo creo que es jodido Jodido Es que voy a decir Jodido judío Jodido japonés judío Jodido japonés ¿Qué haces tú aquí? Japonés judío O judío japonés Hostia ¿Le vamos a dar una vuelta? Sí Ya estamos Jodío japonés Qué bonita Qué guapa ¿No? La fotografía Te enseñaré Voy a tocar la guitarra Cuando seas más grande Y dejes de cagarte encima Ay no Con este no es Calla, calla, calla La ha liado ¿no? Salía el texto Salía el texto Es que quiero una de estas Quiero una de estas Con solo hacerla Ya se guarda Porque no quiero compartirla Para que no vea Nadie a spoiler Espero que se guarde Qué chulo Me gusta un montón Si acaba así No me parece Para nada Un mal final Pero para nada Bueno nos podemos Ah vale Cuando le doy yo Al botón se acaba Vale, vale, vale Hostia Saber la línea de diálogo Que hay si yo no le doy Porque me dejaba Hasta que yo Qué niño más feo Me cago en la puta Hostia Qué niño más feo El judío japonés este De los huevos ¿Es para entrar en algún lado? No Esto ya Bueno a ver Te dejan explorar bastante Pero me habría gustado Más que pasara Lo mismo Ah que pasando lo mismo Manejaras a él Y sí Hombre Sí Es que Bueno Ya lo hablaremos Después Pero sí Me sobra Medio juego Prácticamente Me sobra Medio juego A ver La señora Esta está en la cocina No vamos a ir a la cocina Vamos a seguir investigando A ver Tenéis un poquito ¿Qué pasa ¿Qué pasa Renacuajos? Hola Gracias por fregar ¿No le da un cachete? Puedes agradecérmelo Poniendo música Veré que puedo hacer Hostia Yo tengo de estas Las letras estas de colores Yo las tengo Con los números Bueno No para mí En plan Soy súper retrasado Y necesito eso En casa Toca discos ¿Ponemos música? Croquet Croquetsteel Shaken ¿Te apetece bailar? No sé Que ponía Shaken algo Me parece Muy bien No sé ¿Por qué aparece La nueva normalidad? Supongo que se habrán ido A una zona súper despejada Cuidado con la boquita Estoy contigo Mi listón está muy bajo A ver No me he parado Voy a mirar esto Eso es Es que no consigo distinguir Si es mar Pues ya no O sea Ahí sí que veo Que hay como dos ríos Pero no sé Si separa todo eso De agua Es decir Si están en una especie De isla Lo veo lógico ¿Sabes? En plan de Pues mira Habrá yo que sé Cien zombies Los matamos y pista ¿Sabes? O a la que se acerquen A la valla Los matamos No sé Minutos pasos de baile ¿A qué molan? Mira mamá Oh vaya Anda hola Esto me está poniendo cachonda Joder amiga Lo sé muy bien Es que Eli Lo sé Lo veas Va a fuego La Eli Ya está Vete Vale Mira la cara No me he fijado Estaba mirando las caras De las otras Pero bueno El niño es más feo Que un pie El hijo puta Y parece que tiene retraso Esto es una nota A ver A ver A ver Muy bien señora Lo que usted quiera A ver Hostia Que letra más Que caligrafía más bonita ¿No? Vení a saludar Vale Te relajas Mi querida Dina Gracias por la carta y la fotografía Que grande está JJ Tiene la sonrisa de Jace Como salga su padre En fin Buena suerte Supongo que es la carta De la Que era pareja de Tommy Que no me acuerdo Como se llamaba Ahora Estoy deseando visitaros La espalda Me está dando la tabarra Pero voy mejorando Aún así El médico dice Que necesita una semana Más de reposo Iré cuando pueda Robin No sé quién es Robin Bueno Aprecio los dulces Las dulces palabras Que me dedicas en tu carta Voy a decir algo Que creo que es obvio Jessie nunca te culparía Por lo que pasó Y nosotros tampoco Te queremos Formas parte de nuestra familia Cuídate Si cambias de opinión alguna vez Eli, JJ y tú Siempre tendréis un hogar en Jackson Con amor Robin No sé quién es Robin ¿Ponía a girar? No me he fijado ¿Ponía a girar? Leer, rotar No, dejarlo Vale, ya está No sé quién es Robin La verdad ¿Qué quería esta señora? Estaba cerrada antes ¿No? Sí Es la otra parte de la granja Vale ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Beats? ¿Qué son bits? Beats Y squash Hostia, yo es que el nombre De las hortalizas Al igual me lo sé en inglés Mira, un espantapájaro Más cutre ¿Te sinto la chaqueta? No, está bien Squash Potato Potato Más potato Y ya está, ¿no? Joder, es que tienen una vida de ensueño, ¿no? A ver Eli, colega Vas a fuego, ¿eh, amiga? ¿Quieres que pare? Vale Para ya Sí, debía una Pero la otra no sé Hostia, es que Eli A ver Es que vas a cuchillo Desgraciada ¿Quieres tocarlo? Sí Es una Es una oveja zombie Infectada Muerda al niño Que bien hecha está, ¿no? Le muerde la cara Tiene cicatrices Estoy mirando a ver si Dina, no sé si tenía esa marca en la frente Creo que no, ¿eh? El cordero perrito Por lo que se asustan Procura no tardar Tenemos que bañarlo Ni puta idea De si se asustan o no ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Meteros en el granero Pues venga, va Let's go Al granero Margarita Algo mal tiene que pasar, ¿eh? No me lo creo No me lo creo que termine así el juego O sea, un juego como The Last of Us No puede terminar bien Creo, ¿eh? ¿Cuántas ovejas? Ese es normal Tira para allí ¿Cuántas tienes que hay? Vamos a contarlas O no Una Dos A ver Voy a parar Tarda ¿No tenéis perro que haga esto? Eh, adentro, adentro Tod Tod Pero son huevos, negro No es huevo, pero da igual Tenemos demasiadas ovejas O me tenéis un montón La verdad Dice Dísele eso a los veganos Ya verás tú que bien Les gustará esa frase un montón A ver si sabes este ¿Qué hacen las ovejas para poder dormir? Cuentan personas Cuando crezcas Aprenderás a apreciar la calidad de estos chistes ¿Qué pasa? ¿Falta una? ¿Falta alguna? Chistaco, sí, sí, sí O falta una o la mecánica no me la conozco Quiero decir Me salía como que no podía darle al triángulo ¿Alguna cría por aquí suelta o algo? No Yo no veo nada, eh Al menos A ver Se avecina Se avecina algo, ¿no? Porque hay mucho viento Qué guapo, macho Por favor Ahora sí Vale, vale Que estaba contando el chiste Y no dejaba Vale, vale La oveja zombie Me vas a quedar fuera el corderito ¿Cómo? Ha salido Esperas tú Tiene que pasar algo Ven, pequeñín Tiene visiones de Vietnam De estas, ¿sabes? ¿Me puedo mover? Ah, no se mueve sola Vale ¿Cuándo es esto? Full pesadilla, eh Tiene brotes Y es de 10 para una madre esto, eh Y sin medicación Lo siento La verdad es que no sé Estaba trayendo Yo creo que aquí hay alguno Que Mentalmente ha cruzado una línea Que no debería, eh Ya se ha quedado Pájara pájara, eh Ya pasó Llevábamos Mucho tiempo Sin emociones, eh Pasó como a Rambo, ¿sabes? Con el Vietnam Sigo pensando que no me lo creo, eh Que acabe así Tiene que pasar algo Ya te digo O sea, casi todo el mundo Le faltaba desde mi posición Cinco horas, eh Más o menos No sé Es que Bueno, a lo mejor Es que los stream Fueron más largos No, claro No he visto el final O sea, no fui pasando A lo mejor hicieron algo Después del final No tengo ni idea Pero vamos A Elise le ha quedado Como una marca aquí Si te fijas Igual que a Dina Que creo que tiene una marca En la frente Que antes no tenía No puedo apuntar No puedo apuntar Es que tiene que pasar algo Soy un pesimista De mierda Pero es que no me creo Que The Last of Us Termine bien Como tal Aquí tiene un corte En la ceja ¿Tomi? ¿Pero no ha pegado Un tiro en la cabeza? Hola, Tommy Aquí estás Deja que lo coja Ve, pequeño Oh, sí ¿Ah? Puedo, puedo Y llegan a caballo O sea, que no están En una isla Como yo pensaba Parece que le faltaba Un ojo, ¿no? Dándonos un tiempo Lo siento Lo hemos hablado mucho Es lo que ambos queremos Vale Venga Siéntate Te enseñaré algo Llevo meses Recopilando Información Un tipo nuevo Oyó mi historia Y me habló De una mujer Con la que él Comerció Mientras iba Por California Era de complexión Fuerte Iba con un chico Con cicatrices En la cara ¿Pavía la está buscando? Dijo que vivía En la costa En un viejo abelero Justo aquí Tiene que ser ella Eso se acabó ya Lo siento Bueno Yo no puedo Lo sé Comprensible Claro Ahora Eli Tiene una responsabilidad Como tal ¿Sabes? Muy bien Será fácil Olvidarlo todo Estando aquí Tan a gusto Me las pagará Eso dijiste Cuando volvimos a Jackson También te digo Si no hubiesen hecho El gilipollas Y Austin hubiese ido Por su lado Y luego Eli Siguiendolo Quiero decir Si en el primer momento Tommy se hubiese llevado A Eli La cosa hubiese cambiado Mucho Porque joder Tommy es muy bueno Haciendo lo suyo Y Eli es muy bueno Haciendo lo suyo A ver Hubiese acabado Bastante diferente La historia Que decepción Dice Que lo entiendo Entiendo la postura De Tommy Igual que entiendo La de Eli O sea Eli ya tiene Pues coño Está intentando Pasar páginas Oye ¿Qué ha sido eso? Nada Una mierda Tommy ¿Sabes lo que hemos pasado? Déjalo Me hizo una promesa Eso no me importa Ya lo sé Mira Ese es tu puto problema Escúchame Con todo No vuelvas a venir Con esa mierda A mi casa Y le deja el mapa ahí ¿Sabes? Para que la otra Esté ahí Va a volver O sea Si queda todavía gameplay Va a volver Vaya que sí Va a volver Lo sé yo Lo sabe todo el mundo Hasta el niño chino este El judío japonés Lo sabe también Y ahora se despertará Y dirá Oh ¿Qué haces Eli? Despierta Tampoco he puesto Cuánto tiempo ha pasado De esto a lo anterior Como siempre Investigando Silencio total En el juego No me cuenten más Sus cosas de matar O no A ver Tampoco entendería Que las dejas ahí abajo Pero hostia Claro Y hace 200 años Que no me leo Ni una puñetera página Ahora no me voy a liar A leer todo Pero Ya está Solo hay estos dos Ah vale Espérate Ha vuelto a pasar Me he librado De las imágenes Bastante rápido Pero me ha dolido ¿Cómo? Me ha dolido la piel Toda la mañana Ya ni he intentado Volver a dormir Dina se ha quedado Despierta conmigo ¿Cuándo acabará esto? No sé cómo Dina Es capaz de hablar Con tanta calma De Jessie Se lo cuenta Todo a JJ Cree que Me vendría bien Hablar con Joel Para echarlo todo Se llama Joel Cuando lo dice así Los recuerdos Parecen comida Que me ha sentado mal No quiero hablar de él Tan solo me dolería Y creo que Una vez que empezara No podría parar Hoy me he llevado JJ de paseo No ha parado De reír Ni un momento Llevo casi todo el día Sin pensar en Seattle Ha estado bien Hoy han venido Hoy han venido Los padres de Jessie Al principio Ha estado bien Son buena gente Luego empezaron a presionar Para volver a Jackson No pude soportarlo Y me fui al bosque No regresaré Hasta que No regresaré Hasta bien entrada La noche Y no se quedó A esperarme Se notaba que Joder Se notaba que estaba Enfadada Pero me cogió de la mano Y me llevó a la cama Me siento culpable ¿Por qué se siente culpable? Porque se fue al bosque O sea Quiero decir Por dejarla ahí abandonada Bueno Supongo Ha vuelto a pasar Iba tras un jabalí Que había arrinconado En una vieja gasolinera Sangraba Gritaba Sonaba igual que él Sonaba igual que él Luego Cuando llega el silencio Se suponía que el tiempo Acayería el ansia Acayería el deseo Lo extinguiría Extinguir el deseo Vale Supongo que es como una Uy Espérate Porque hay como Vale 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 Luego ya no pude quedarme En las imágenes De la cabeza No me libro De tus miradas Sonrisa Máscara Vale Esto supongo que es Alguna canción Vale Lo que en la parte de aquí Había zona de abajo No No Vale Vale Hostia Una De esto de Dina Joder Eli es full artista La cabrona ¿Sabes? La dibuja Escribe canciones ¿Puedo salir? No puedo salir Vale Al menos por aquí ¿El mapa? Ah, no estará por aquí No, yo lo habrán guardado Se supone que tiene frío Cerrar esta ventana También te digo Dormir con las ventanas abiertas A mí ni se me ocurriría Lo que pasa es que el tío Sigue con ganas de matar a Abby Si lo entiendo Pero vamos Como Ah, vale Era con esto Ya ni me acordaba Ni puta idea Qué canciones No sé si es famosa Me mola como han hecho Que se vean las cuerdas Más finas O sea De finas hacia arriba O sea Como una guitarra De verdad Esto es lo de la cinemática Cuando se dio el beso Está hecho con el motor Del juego Kaki ya estaba ella peleada Con Joel Montando un número Os doy solo dos semanas Para que volváis Ni de coña ¿Te ha... Dicho algo? O una semana Eli Oye Has tardado mucho Ya estoy aquí, ¿no? Dina Jesse Venga No olvidéis que vamos a salir pronto Descansad Sí, señor Qué idiota eres Vamos Conmigo no te enfades Vale Tengo una pregunta muy seria que hacerte ¿Crees que huelo mal? Creo que hueles a basura Oh, vale Esto es lo más asqueroso Te gusta Del puto mundo Qué asco Te encanta No sé, matón Que te restringa una cara sudada Por... Ahora mismo te están mirando Todos los chicos Puede que te miren a ti No creo Quizá te tienen celos Soy Una chica No una amenaza Ay, Eli Deberían estar aterrorizados Creo que es la primera vez que escucho el tráiler en español No se había escuchado, ¿no? En español Este beso es increíblemente... O sea, está súper bien hecho, macho Se nota que está hecho digital Pero, joder Es que está muy bien hecho Eh Es una fiesta familiar Lo siento Lo siento Recuerda que hay niños delante ¿Y qué? Ah Sí, lo que necesita el pueblo Otra tortillera mal hablada ¿Qué acabas de decir? Eli, Eli Fuera de aquí Y tú déjame en paz Oye Ya basta Hay que tenerlos bien puestos Para meterse con Joel O sea Preocúpate por ti Vamos a tomar el aire ¿Estás bien? ¿Qué coño te pasa? No tenía derecho ¿Y tú sí? No necesito tu ayuda, Joel Esta es la última conversación que tuvieron, ¿eh? Ah, es que... Me estoy sintiendo hasta yo mal por él O sea, esta es la última conversación que tuvo con Joel Me cae un pelo ¿Me estoy quedando calvo o qué? Voy a tener que ir a Turquía ¡Hostia! ¿Qué te has pillado? ¿Eso pasó por la mañana? Puede ser No No, lo de cantar es anterior O sea, lo de que le canta Joel a ella y le da la guitarra Eso se supone que es Cuando llegan a Jackson, más o menos Al poco de volver a Jackson Porque es cuando le cuenta al hermano lo que pasó ¿Sabes lo que te quiero decir? Y esto fue pues hace... Bueno, no Cuatro días, ¿no? Pero bueno Al principio del juego Lo sabía Me ha temblado el labio Tío, qué guapo, macho Sí, sí, sí Tú no Le debes nada a Tommy Yo no duermo No como, no No soy como tú, Dina ¿Qué? ¿Te crees que esto es sencillo? Por ti y por él lo soporto Te quiero Pruébalo Quédate No puedo Qué bien hecho está esto Entonces pretendes que me siente aquí a esperarte Sin saber cuánto tiempo Y creyendo que estarás muerta por ahí No pienso morir Ya, bueno, Jessie tampoco Ni Joel Ha tocado fibras Oye, vamos Tenemos una familia Ella no puede ser más importante que esto ¿Ella? Ah, vale, coño Vale, pensé que hablaba del niño Y yo como que ella Si es un niño, ¿no? No Es que es una decisión Bastante dura, ¿eh? Realmente Pero claro Si no puede vivir tranquila De todas formas Aunque mate a Abby No Va a seguir igual Que decir O sea, no cambiará nada Que la mate De todas formas No 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 Gracias.